¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Soy el profesor Edward Madueño Ríos, profesor de Historia del Perú, Historia Universal y Geografía, del grupo de estudio Norton Uni Online. Esta vez vengo a ustedes para traerles una pastillita, un dato importante de la historia de nuestro país, clave de con examen de admisión y para toda la vida. Acerca de la famosa Estela de Raimondi, escultura emblemática de la cultura chavín. La Estela de Raimondi no fue descubierta por el sabio italiano Antonio Raimondi, como la mayoría de nosotros cree, sino más bien fue descubierta, hallada, encontrada, por el campesino ancachino Timoteo Espinosa. La Estela de Raimondi tiene una altura de 1,93 metros, si la memoria no me falla. Existen varias teorías acerca de lo que está representado, grabado, esculpido en la Estela de Raimondi. El arqueólogo peruano Federico Caumandoy dijo que en la Estela de Raimondi está representado un ser ornitomorfo o que tiene forma de ave. Según el arqueólogo alemán Federico Max Ulle afirmó que en la Estela de Raimondi está representado una escalopendra o cien pies. Según el padre de la Arqueología Científica del Perú, el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas aseveró que está representado en la Estela de Raimondi un ser antropomorfo macrocéfalo. Y por último, el sabio italiano Antonio Raimondi señaló que en la Estela que lleva su nombre está representado el dios Huiracocha con dos centros, uno en cada mano. Interesante, ¿verdad? Así como esta información, estos datos, clave de con examen de admisión y tu preparación, lo tendrás tanto en Historia del Perú, Historia Universal y Geografía, con este humilde servidor, tu amigo, el profesor Edward Madueño Ríos. Estamos a punto de aperturar, a partir del lunes 15 de marzo en adelante, nuevos ciclos, como el ciclo semestral y a partir del sábado 20 de marzo, el ciclo escolar. Porque recuerda que si tú metes ingresar en Norton Uni, debes estudiar. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!